Muchas gracias, muy buenas tardes a mis compañeros y compañeras diputados, a todos los que nos acompañan el día de hoy, los que nos siguen por las redes sociales, a los estudiantes de la Universidad de La Salle, compañeros, Indivisa Manen, yo soy egresada de La Salle, arquitecta, ven sean bienvenidos a este recinto legislativo. Bueno, mi intervención el día de hoy viene en este punto, en este exhorto de mi compañera diputada Gabriela, y pues por supuesto, la bancada a la que pertenezco, siempre vamos a estar apoyando todo lo que tenga que ver a favor del medio ambiente, pero bueno, sí es muy importante, se me hizo muy importante en este momento, hacer del conocimiento de todos mis compañeros y por supuesto, todos los que nos ven, de que próximamente estará sesionando la comisión que me honra en presidir, que es la comisión de medio ambiente. ambiente y cambio climático de esta legislatura, para tratar la iniciativa que ya fue turnada a esta comisión, por el ejecutivo, que es la nueva ley de residuos, o de gestión para residuos sólidos del estado de Quintana Roo. Entonces, tenemos que aprovechar, porque como muchos de ustedes saben, a lo largo de estos dos años y medio, hemos sido varios los que hemos metido propuestas para modificar dicha ley, entonces me encantaría que independientemente de los cinco diputados que conformamos, la comisión, yo les haré saber desde luego la fecha exacta que ahorita estaba precisamente viendo con con proceso legislativo, para que puedan participar todos y desde luego en esta nueva ley que trae la propuesta en trabajo, la SEMA, la SEMA, a través del ejecutivo, podamos agregar y nutrirla de forma de que ya no queden parches en la ley, sino de ser una nueva ley, y en la que se incluyan absolutamente todas las voces y las iniciativas y las propuestas, que incluidas las de mi bancada, han sido presentadas durante esta legislatura. Entonces, yo les haré saber en su momento, pero sí es muy importante que todos participemos de esto, porque sí vamos a hacer de verdad, con esta nueva ley, uno de los cinco estados que demos ese salto en vanguardia, en cuidado del medio ambiente, desde luego, pero sobre todo en la parte de la sanción, del seguimiento, y pues bueno, vamos a estar de los pocos, de los cinco estados de la República, que estemos nuevos en esto. Es cuanto. Muchas gracias.